Básicamente lo que hoy vinimos a presentar es el trabajo que estamos haciendo en la cooperación sur-sur a través de FOAR, de Cancillería Argentina, básicamente en lo que es capacitación en distintos países en Latinoamérica, en Asia y en África, capacitando jueces, fiscales, personas vinculadas a las ciencias forenses en general, para poder hacer una estandarización en lo que tiene que ver con la investigación de diferentes tipos de crímenes, ya sea violación a los derechos humanos, desastres masivos, etc. En los últimos 17 años hemos trabajado en alrededor de 25 países, actualmente estamos trabajando en Colombia, Paraguay, Bolivia, Perú, en África tenemos una escuela de capacitación en Sudáfrica, Argentina, recientemente en Ruanda, Túnez, Kenia, en Asia, en Malasia, Tailandia, Vietnam y posiblemente me estoy olvidando de algún otro, pero bueno, esos son actualmente los países entre otros donde estamos haciendo cooperación.